Mujer Enfrentando todas las batallas Que la vida nos dejará Amor, me mata tu ternura Me alegra tu presencia Te adoro con locura Y es que eres tú y tú y tú Y mil veces tú Mi esposa compañera Que me espera y me consuela Mi más brillante luz Tú y tú y tú y mil veces tú La más bella doncella Tan solo hay una estrella En mi cielo y eres tú Amor, me mata tu ternura Me alegra tu presencia Te adoro con locura Y es que eres tú y tú y tú Y tú y tú y tú y mil veces tú Mi esposa compañera Que me espera y me consuela Mi más brillante luz Tú y tú y tú y mil veces tú La más bella doncella Tan solo hay una estrella En mi cielo y eres tú Mil veces tú Mil veces tú Mil veces tú Tú, una y mil veces tú Es que no sé qué fue lo que hice A merecerte Me siento afortunado Amada mía por tenerte Una y mil veces tú Te volvería a elegir Volvería a conquistarte Volvería a enamorarte Una y mil veces Que sí, que sí Que no, que no Mi convidente Mi compañera Mi vida entera Mi vida entera Eso eres tú Tú conoces cada esquina De mi alma Eres mi furia Mi calma Mi convidente Mi compañera Mi vida entera Eso eres tú Compañera mía Para ti nací Y para ti por siempre De vivir Ay, nene La que las penas me quita La que me dice cosas bonitas Ay, la que manda en la casa La que en la vida conmigo avanza Escúchame mujer Toda mi vida te de querer Tú eres mi felicidad Mi vida, mi amor y mi paz La que en la vida conmigo avanza 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 La que en la vida conmigo avanza